Callejas polvorientas Y acequias ruborosas Bullicio cierra puertas Menudo pie de moza Caricias del recuerdo de un ayer Que el viento me regala al resaltar Veo la zaya y manto por doquier Y un abanico escucho el murmurar La flor de esa lima virreinal Fue la limeña de ingenio tablar Detraví esa mirada De filo corpí y el garbo al caminar Fregoneros que con potentes poses van Marcando con afán el reloj en tic-tac A las seis es la lechera y a las siete La tizanera catay A las ocho el bizcocho chumay A las nueve el saibito mamay A las diez los jazminesi Muchachita no fue lesia A las once la chicha catay A las doce el sereno chumay Ave María purísima Viva el Perú y sereno Vamos ahí Balcones y azulejos De los días aguanes En amancas festejos San Nicolás sus panes Caricias del recuerdo del ayer Que el viento me regala el risondar Veo la zaya y manto por doquier Y un abanico escucho el murmurar La flor de esa lima greñal Fue la limeña de ingenio al hablar De traviesa mirada De fino por pillo y garbo al caminar Fregoneros que con potentes poses van Marcando con afán del reloj en tic-tac A las seis es la lechera Y a las siete la tizanera catay A las ocho el bizcocho chumay A las nueve el sanguito compay A las diez los jazminesi Muchachita no fue lesia A las once la chicha catay A las doce el sereno chumay Ave María purísima Viva el Perú y sereno Ave María purísima Ave María purísima